Las autoridades anunciaron un plan especial de seguridad con motivo del Festival Vallenato en su versión número 54 que inicia este miércoles. Hoy nos preparamos de manera concreta para el Festival Vallenato. La seguridad es el compromiso institucional que tiene el gobierno departamental del Cesar, lo hacemos mejor junto con la Policía Nacional, de avanzar en el esquema de seguridad para el Festival de la Leyenda Vallenata. Todos los turistas que aquí los acabamos de ver, que ya están en Valledupar, para que cuenten con la seguridad, 1.200 hombres que llegan precisamente adicionales al departamento del Cesar a Valledupar para avanzar en este esquema de seguridad, de prevención, de esa seguridad preventiva precisamente que emancipa el gobierno departamental del Cesar junto con la Policía Nacional, articulado con Fiscalía General de la Nación, obviamente con el Ejército, pero hoy estamos haciendo este lanzamiento con la Policía Nacional, con el Coronel Douglas Restrepo, que avanzamos en todo el departamento del Cesar y obviamente estos días de festivales que son el evento cumbre del departamento del Cesar y obviamente de Valledupar que nos visibiliza a nivel nacional y que obviamente tenemos esta responsabilidad de la seguridad en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, Coronel. En que la Policía Nacional está comprometida con la convivencia y la seguridad ciudadana. Nos ha llegado un refuerzo importante de 1.200 hombres que estarán dispuestos durante esta semana a coayudar con la seguridad, con el buen comportamiento de los cesarenses y en fin, con todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del 54 Festival de la Leyenda Vallenata.